Hoy día es un día muy especial para nosotros, de felicidad, de agradecimiento a nuestros señores concejales, a nuestra primera autoridad, a don Ricardo Jaramillo y a nuestro alcalde, por este gran aporte que nos han dado a bomberos de Lautaro para poder seguir cumpliendo con nuestras funciones que tenemos como bomberos. Y esto nos viene de una gran ayuda para poder cubrir algunos gastos que se nos generaron producto a las emergencias que hubieron en la temporada de verano y poder cubrir las futuras emergencias que ojalá nunca sucedan, que vienen por la temporada de invierno especialmente. Así que estos 40 millones de pesos que hoy día se nos entregaron 25 y posteriormente vienen los otros 15 millones que fue un compromiso del señor alcalde y sé que lo va a cumplir. Conozco su palabra y los vamos a esperar para los otros 15 millones de pesos. Con eso ya podríamos funcionar tranquilamente, yo creo, hasta septiembre, por ahí, donde ya mejora el tiempo y nuestros bomberos pueden seguir trabajando para recaudar fondos yendo al peaje o apoyando nuestra rifa que todos los años se hace para poder recaudar más fondos y poder cumplir nuestra misión de bomberos. Muy importante este aporte, como lo decía anteriormente, nos ayuda para costear los gastos que se nos han generado. Tuvimos, lamentablemente, no la pérdida total del 100% de un carro, pero sí sufrió bastante daño, tuvo un daño de aproximadamente 60% del daño que nos generó un gasto que no lo teníamos contemplado para poderlo cubrir. Con este aporte vamos a poder cubrir y mejorar el carro para ponerlo en servicio ya al 100%. Está trabajando a mitad de máquina, pero ya al 100% va a poder salir a la emergencia una vez que ya con esta plata poder hacer las mejoras para ese vehículo. Hoy, muy conforme de poder hacer la entrega al Cuerpo de Bomberos de Lautaro, primero agradecer la gentileza del Alcalde Ricardo Jaramillo, que hoy confió en sus concejales para poder realizar esta ceremonia tan simbólica y tan importante para nuestro bombero y bombera voluntario de nuestro cuerpo. Lo decía en mis palabras, no solamente con esta entrega estamos ayudando a financiar el Cuerpo de Bomberos de Lautaro, sino que estamos ayudando a las ciudades de Lautaro en general, porque sus bomberos, sus bomberas son parte de nuestra comuna, del Lautaro, del sector rural, de Villar del Bun. Ellos jamás dicen que no y nosotros no podíamos estar ajenos de esta solicitud. Para el Consejo Municipal igual es un poco complejo, porque nosotros queríamos, como Consejo, este año aumentar un poco más el presupuesto para nuestros bomberos y bomberas, pero también entendemos la demanda y la problemática que se ha generado a nivel nacional con los municipios y que cada vez cuesta un poco más, o sea, rendir los pocos recursos que tienen comunas pequeñas como Lautaro. Confío también plenamente en el Alcalde Ricardo Jaramillo, en su corazón noble, que este año también vamos a llegar, no solo a los 40, sino que un poco más de recursos para nuestros bomberos y bomberas. Todos encarecidos, la vida está más cara, el combustible está más caro, la mantención de los materiales de nuestros bomberos y bomberas, del Cuerpo de Bomberos de Lautaro, es más caro. Por eso también, como Consejo Municipal, como Ciudad de Lautaro, como Municipalidad, debemos aumentar los recursos para el Cuerpo de Bomberos de Lautaro. Este es un primer paso, esperamos dar otro más importante en el transcurso de los próximos meses y estoy seguro de que de la mano del Alcalde Jaramillo así va a ser. Sí, en realidad, mira, nos deja contentos de poder ser parte, de aprobar esta cantidad de dinero para bomberos, por la necesidad, obviamente, que ellos están pasando hoy día de poder seguir funcionando de la mejor forma posible. Sí, es verdad, queríamos que tuviera el Alcalde, y bueno, tiene su razón importante que las entendemos también, él sabe por qué no estuvo acá, pero creo que nos ha entregado la responsabilidad nosotros como concejales para poder hacer la entrega igual de este cheque. Yo creo que Bomberos necesita siempre de nuestro apoyo como autoridades, pero también apoyo, cierto, de toda la comunidad. También sabemos de que ellos también hacen otros beneficios como para poder lograr tener recursos para todo lo que significa el trabajo de Bomberos en beneficio de la ciudadanía, de todo, cierto, quien lo necesita. Así que yo contento de poder participar de esta entrega de estos 25 millones de pesos y esperemos completar, cierto, los 45 millones de pesos que yo estoy pidiendo al Consejo que podamos aprobar. Así que eso, felicitar a Bomberos, bueno, y un abrazo gigante para todos.